¿Qué tal amigos? Mi nombre es José Pinto Casarubia, soy reportero de Contrapunto Noticias. Tras la captura del exfuncionario Mauricio Rodríguez Marrufo el pasado 5 de mayo por el delito de desempeño irregular de la función pública, le siguieron una serie de arrestos en contra de más exfuncionarios derivados de las 27 denuncias penales que presentó la Auditoría Superior de Quintana Roo. Un juez le dictó una sentencia condenatoria a través de un procedimiento abreviado, pagó cerca de 40 millones de pesos como reparación del daño y entonces pudo recobrar su libertad. De acuerdo con datos de la Fiscalía General de Quintana Roo, a este caso le siguieron el de Paulina García Chach, quien fuera secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda por el mismo delito y que luego de dos audiencias el juez decretó como medida cautelar la firma periódica cada 15 días, una irrisoria garantía económica de 20 mil pesos, así como la prohibición para salir de la ciudad en tanto no concluya el proceso. En la segunda audiencia, el juez de control decretó el embargo de bienes por un monto de 18 millones de pesos que quedaron bajo resguardo ante el juzgado. En el caso del exdirector de la paraestatal Servicios Aéreos Ejecutivos, Carlos Acosta, el juez de control otorgó prisión preventiva justificada el 5 de julio y una semana después se obtuvo el auto de vinculación a proceso por el delito de desempeño irregular de la función pública, además de la prisión preventiva justificada y se ordenó el embargo de varias de sus propiedades. En septiembre cayó Víctor Loyola relacionado con la carpeta administrativa 151 del 2017 y un juez lo vinculó a proceso por su desempeño irregular durante el tiempo que ocupó el cargo de procurador fiscal de la Secretaría de Finanzas y Planeación de Quintana Roo. En este caso, el juzgador decretó la prisión preventiva y el embargo de sus bienes. En noviembre, la Fiscalía realizó la imputación en contra de Erce Barrón Barrera, exdirector de la Administración Portuaria Integral, y el domingo pasado el juez de control determinó el embargo de tres de sus propiedades y dos vehículos, así como prisión preventiva, en lo que concluye la investigación. Mientras que en el caso de Analicia Rivera Galera, la exdirectora financiera de la CAPA, quien es señalada de peculado, se le fijó prisión preventiva y el embargo de bienes como garantía de la reparación del daño. Si bien en la mayoría de los casos los embargos podrían parecer insignificantes tomando en cuenta el desfalco causado al Estado, también es un primer paso para intentar al menos recuperar un porcentaje de lo saqueado durante el sexenio pasado, aunque estoy convencido que los jueces han sido muy indulgentes con estos personajes, nada gratos para Quintana Roo. Hasta la próxima.